Arroz blanco Buenas tardes, vamos a hacer arroz blanco a la salsa de soja. Vamos a poner sobre la sartén un poquito de aceite. Yo les voy a dar las medidas. Voy a usar esta medida de arroz, porque es más o menos la que comen mis hijos. Voy a utilizar uno entero de arroz y la proporción sería uno de arroz por dos y medio de agua que tengo en esta cacerola con un poquito de sal para que esté hirviendo. Arroz sobre el aceite. Lo vamos a mover para que no se nos quede por ningún lado, porque va a sofreír totalmente dorado. Le voy a poner un poquito de sal, aunque le he puesto el agua. Y como ya está, le voy a añadir el agua. Lo vamos a tapar y lo vamos a dejar aproximadamente, se va a consumir todo el caldo, lo vais a ver por eso, pero aproximadamente unos 20 minutos. Mirad, ya está. Yo voy a retirar un poquito porque a mi hijo pequeño no le gusta con la soja. Entonces, como ya está, le voy a retirar un poquito a él y ahora voy a añadir la soja para los demás. La soja siempre tiene que ser al gusto, pero para que tengáis una idea, pues más o menos esta cantidad. Ahora le vamos a poner la soja. Lo vamos a dar la vuelta para que coja ese color y realmente, si te gusta la soja está delicioso. Pero claro, no te gusto, cada persona, yo en mi casa a unos te gusta con soja y a otros no, por eso os voy a presentar los dos platos como quedarían. Ahora el arroz es fácil, rápido, queda muy suelto, lo veis, y es una comida rápida. Bueno, hasta el próximo vídeo, ser felices aquí en Vero Cuatro Casa. ¡Suscríbete al canal!